¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor, yo me muero de calor, como siempre se los he dicho en los últimos 50 videos. ¡Me muero de calor! Pero bueno, el día de hoy les traigo un videíto súper raro, porque están pasando cosas muy raras en todo el mundo, desde perros que te espían hasta un canal con 100.500, 800 videos que se suben en un solo día en YouTube, y ahora estos extraños seres que están apareciendo casualmente en toda Latinoamérica. Así que hoy les voy a hablar de estos seres que se están apareciendo. Tenemos varias fotos probando su realidad, o sea, de que sí existen en realidad. Y pues bueno, entonces, quiero esperar y así comenzamos rápidamente. Me retaron a hacer una introducción de 30 segundos, lo siento, nunca podría hacerlo, a menos de que le diga, ¡Hola fantasmitas! Vamos a empezar ya, no puedo hablar tan poquito, ¿ok? Recuerden que solamente tengo estos dos minutitos, un minuto y medio para saludarlos, porque pues después de ahí voy con el tema y después ya no digo nada. Ok, entonces bueno, acuérdense de seguirme en mis redes porque estoy haciendo la dinámica de Instagram, solamente tienen que seguirme interactuar conmigo en lo que yo haga en Instagram. Y pues cada domingo escojo dos ganadores para unas tarjetitas Netflix que voy a dar. Eso es todo lo que tienen que hacer todos en Instagram, les cuento bien. Y cada domingo saco los ganadores, ¿ok? Básicamente es eso. Pero bueno, entonces recuerden suscribirse para que más contenido raro llegue a ustedes. Siempre que quieran ver cosas raras, aquí van a encontrarlas. Casos raros en internet, en la vida o míos. Entonces, bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Los quiero muchísimo y bienvenidos a los nuevos. Vámonos adelante con este video. Ok, para los que no me conozcan y sean nuevos, pues bienvenidos. Y antes que nada, yo les quiero decir que mi contenido yo lo hago con un tono de voz leve, porque pues en primera así hablo y en segunda, pues a mí me gusta tocar estos temas como de terror, raros, creepy y demás con un lenguaje como súper casual, súper livianito, como si ustedes y yo estuviéramos platicando aquí. Entonces, pues bueno, básicamente así vamos a hacer este video. Pero bueno, ok, ¿qué ha causado un revuelo en las redes sociales? Bueno, si ustedes no han estado en redes sociales estos últimos cinco días, han pasado bastantes cosas. Una de ellas es estos dos seres de luz que están causando pánico en donde lo vean. O sea, pues sí está raro, ¿verdad? Casi siempre la vida extraterrestre o parecido, en lo personal, a mí me da más miedo el mar que lo que hay en la galaxia. Pero bueno, entonces, siempre causa como terror o así como mucho asombro cuando así como que actividad extraterrestre hay en la Tierra. Y pues bueno, este pues no fue la excepción, ¿verdad? Básicamente se han aparecido en pues bastantes lados, pero les digo curiosamente solo de Latinoamérica. Eso es lo que me hace dudar de la veracidad de este asunto. Pero bueno, vamos adelante primero con el caso. Aquí dice que dos seres de luz están causando pánico en las calles de Latinoamérica y hay registros, o sea, hay fotos. ¿Qué significa esto? Bueno, supuestamente hay varias fotos alrededor de todo el mundo, es decir, bueno, más bien de Latinoamérica. Es decir que yo aquí en México tomo una, pero tú en Colombia tomas una foto diferente, pero con los mismos seres. En Chile hay otra foto diferente, pero con los mismos seres en las fotos. A eso nos estamos refiriendo. ¿Cuáles seres? Estos que van a estar viendo en pantalla. Si se fijan, pues parecen Slenderman, solamente pues con la cara brillosa. Parece que les brilla la cara y les brillan las manos y vienen como de traje de negro. Es decir, que pues hacen que se vista, bueno, que se, pues hay que brillen un poquito más. Ahora, en esta foto que ustedes estamos viendo, pues es como una cámara de seguridad del patio de alguna casa y podemos ver que pues les dicen seres de luz, porque literal ustedes pueden ver en la parte izquierda de la foto, que parece que hay algo ahí prendido y pues, pues sí, como que es la misma iluminación o radiación o como le quieran decir, que emanan los supuestos seres de luz. Ahora, yo no sé por qué les apodaron los, ¿qué? Los santos, los santos niños. ¿Por qué? No sé quién les dijo que eran niños o quién les dijo que eran santos. No tengo idea. ¿Por qué? No sé por qué les dicen santos niños. Sí, muchas personas están cayendo en que estos seres vinieron a, pues sí, a demostrarnos, a decirnos o a lo que sea. Ahora sí que díganme sin decirlo. Pues que ya se acabó la humanidad. O sea, bueno, no que nos vamos a exterminar, pero como que finaliza una era y empieza otra nueva. ¿Ok? ¿Por qué? Por el COVID. No sé, pero bueno, se supone que eso es lo que dicen que vienen a decir. No sé cómo, quién les dijo, pero eso es lo que mucha gente cree. Ok, ahora, ahí les va. Les digo, mucha gente dice que, pues, vienen como a decirnos que por fin acabó como una época mala. Pues sí, como atravesamos una pandemia súper dura alrededor de todo el mundo, pues a lo mejor ellos nos vienen a decir, ya se acabó, ya le sufrieron mucho y pues ya viene la pura paz, ¿no? O por el otro lado, los súper extremistas y pesimistas dicen que no. Vienen a decirnos que ya se va a acabar el mundo y pues que ya nos vamos a morir. ¿Por qué? Pues por la pandemia que acabamos de pasar. ¿De dónde surgen estas, pues, estas dos cosas? Bueno, primero que nada vamos a ver otras fotos para que vean que aparecen dentro de casas, fuera de casas, en las carreteras y demás. Bueno, y pues les digo, Los Santos Niños. Se me hace un nombre súper raro, pero bueno. No sé si ustedes, pues, se acuerden o vieron alguna vez una película que no recuerdo cómo se llama, Regresión, algo así. Aquí les voy a poner la imagen. Seguramente ustedes sí la vieron con Nicolas Cage, si no me equivoco, donde básicamente, así, ya se iba a acabar el mundo. Obviamente nadie sabía, pero Nicolas Cage era como un súper maestro como de estudiar las estrellas y demás. Y pues él se daba cuenta que el sol tenía unas radiaciones, ¿ok? Y que esas radiaciones, pues, eran en algún punto, iban a llegar a la Tierra y pues, obvio, nos íbamos a quemar. Pero, pues, no pensó que tanto. Entonces, a su hijo le dan como, en una cápsula del tiempo que había en su escuela, le dan una carta. En todas las demás cartas de todos los demás niños había dibujos y en la que le dan a su hijo es una carta llena de números. Así, escrito a lo loco. Tú pensabas que es a lo loco, pero toda llena con unos numeritos minis que alguien más escribió 50 años antes. Entonces, curiosamente le toca a él y él así por pura casualidad se empieza a dar cuenta de que son fechas exactas de cuando ocurrieron, pues así, tragedias alrededor de todo el mundo donde murió mucha gente, con las coordenadas de dónde pasó y el número de muertes que hubo en cada tragedia. Y curiosamente en esa película, pues, llegaban unos seres extraterrestres de otro planeta a decirles que había ciertos elegidos para que, pues, hicieran vida en otro planeta, o sea, vida humana en otro planeta y se los llevaban. Y, pues, obviamente el hijo de Nicolas Cage era uno de ellos y son igualitos, igualitos a estos monos, a los santos niños que les dicen que estamos viendo en fotos. O sea, yo creo que de ahí vienen esas, pues, teorías porque no sé de dónde podrían sacar que, ay, se aparecen y yo, sinceramente, lo primero que pensaría es Slenderman. Nada que ver con un santo niño. Entonces, yo creo que más bien de ahí viene la raíz de estas teorías raras que se crearon en internet. Aunque, pues sí, dicen seguramente que los expertos dijeron o sea, están como, ni se inmuten con esto porque puede ser alguna estrategia publicitaria van a crear pánicos y de por sí, pues, las cosas no están como que muy padres para que haya más pánico. Entonces, pues, así como de que, ay, ni les hagan caso. Una de dos. Puede ser que sí son seres extraterrestres y que, pues, como siempre están tratando de ocultarlo o, pues, que efectivamente no es nada y, pues, a lo mejor viene la parte dos de esa película, no sé. Pero sí, efectivamente son tal cual esos monos. Así eran dos. Y así todos blancos, blancos, blancos. Cuando abrían la boca salía luz así súper potente con trajes negros, vestidos así. Todo igualito. Entonces, pues, bueno, creo que no sé qué significa pero ustedes díganme sus teorías si vieron la película que les digo y si no, véanla, está muy buena y a mí me daba miedo hace unos años atrás porque tiene escenas que a mí me dan miedo. Entonces, pues, bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan de esto y, pues, ya, pues, sí, hay gente que se alarma a lo mejor con muy poco o a lo mejor, pues, sí, ya está asustada y, pues, cualquier cosa lo altera pero, pues, no se preocupen. O sea, les digo, se me hace raro que solamente en Latinoamérica. ¿Qué tiene Latinoamérica, por ejemplo, que no pueda tener Rusia o China o algo así que se nos aparezcan a nosotros y haya nada? No sé, ustedes díganme en los comentarios. Pero, bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y les digo, estoy leyendo en los comentarios sus teorías, si ya habían leído de esto, si ya habían visto algo parecido y, pues, demás. Espero que les haya gustado. Les mando muchos besos y nos estamos viendo al video siguiente. Recuerden que tengo mucho contenido en todas mis redes para que me sigan por allá. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. ¿Ok? Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video